La actualidad en un minuto que nos deja hoy, pues nos deja que ya pueda extender la ropa porque la borrasca a Oscar se va. Ya no lloverá mucho más y es más, tampoco es que haya llovido a gusto de todo. Un poquito por ahí, un poquito por allá, pero lo importante es que no ha dejado destrozos. También te cuento que el Tribunal Supremo avala la reducción de penas por el solo sí es sí, por lo que quienes crearon la norma se enfrentarán ahora en la campaña electoral a duro reproche. En el capítulo deportivo, Messi se va a Miami porque no quiere que le bajen el sueldo a sus compañeros del Barça. Qué bonito gesto, la verdad. Y en la Unión Deportiva de Las Palmas, recuerdas que ayer te dije que no había acuerdo con el actual técnico García Pimienta. Pues ya hay acuerdo, cosas del día a día. Y por último, hoy es el día de los océanos, cuídalos, anda. Que aunque tengamos 3-4 océanos, la verdad es que hay que tenerlos un poquito más limpios. Y esta es la actualidad en un minuto en A Buenas Horas en este 8 de junio de 2023.